Música Bueno, doctora, un importante anuncio es eso hoy que tiene que ver a que el hospital municipal va a estar presente y realizando controles serológicos en las palestras, ¿es así? Bueno, en realidad se va a hacer un testeo masivo, los docentes que quieran por propia voluntad, por supuesto, hacerlo en la misma modalidad que venimos haciendo con los testeos de detectar que se hicieron en la plaza entonces es un testeo lógico y sirve como para saber un poco dónde estamos parados y que por lo menos sabemos que es una cosa muy dinámica y que es una fotografía pero por lo menos que podemos estar diciendo, bueno, entramos a la clase con esta situación de repente va a haber gente que se va a enterar que lo tuvo y no lo sabía otra gente que lo tuvo y va a saber si tiene o no anticuerpos y bueno, de repente, si hay algún caso activo en el momento de inicio de casa, también poder dar, bueno, encontrarlo Es importante también lo que usted planteaba, hacer un parámetro para saber ustedes del área de salud manejarse y saber dónde estamos parados respecto a lo que va a ser este inicio que va a ser raro y difícil para todos es una cosa nueva, yo creo que esta era la última etapa trabajar con los chicos, de repente es muy difícil, es un gran desafío para los maestros para nosotros también como personal de salud porque además sabemos que los chicos, la mayoría van a cursar sin síntomas y van a ser vectores y muchas veces nos vamos a encontrar con, por supuesto, brotes y casos va a haber porque se están dando y se han dado en otras instituciones o sea que no deberían ser la excepción, por supuesto que se intenta aplicar pero bueno, cuanto más chiquitos son los niños es muy difícil es un gran desafío para el Ministerio de Educación creo que esta enfermedad llegó para quedarse que se espera la vacunación como una panacea y la vacunación lo único que hace es impedir que uno se lo agarre de forma grave pero no va a impedir el contagio ni que seamos vectores tanto los adultos como los niños así que sí, apuntar, bueno, a las medidas de seguridad al protocolo que el Ministerio ha bajado y a la dinámica que va presentando la enfermedad y bueno, y a la paciencia también, ¿no? porque los papás entender que de repente va a haber situaciones en donde los niños van a tener que hacer aislamiento al igual que la familia para evitar el contagio masivo donde va a haber focos que probablemente se originen en el colegio pero no es la excepción a la regla del colegio ha pasado en otras instituciones va a pasar en estos también en este caso también así que bueno, tratar de mantener la calma no generar discordia no enfrentarnos porque es como que cualquier cosa que pasa nos enfrentamos unos a los otros y tratar de confiar en la buena voluntad tanto de la gente que está en educación como de la gente que está muy en salud ¿Y justamente desde el área de salud se está haciendo un acompañamiento constante a todas las instituciones educativas de Agotito, ¿es así? Nosotros desde el área de salud hemos tenido bueno, en estos últimos días como ustedes saben un brote que se registró en una de las instituciones en donde se ha estado haciendo el acompañamiento donde se toman determinaciones en base, digamos, a cómo se va dando la situación epidemiológica y este es el primero de lo que va a pasar así que bueno paciencia para toda la gente papás, alumnos y docentes muchas gracias 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 muchas gracias